Hey, que tal a todos, aquí Anony de nuevo video Esta vez con la review del mod minimapa Creo que es la ocasión 0, no estoy seguro Tengo que informarme antes de hacer los videos Y es este botoncito de aquí Voy a quitar la lluvia Día Y sin lluvia Bien Es ese botoncito Que es como un GPS Para aplastarlos al mapa Y al dejarlo aplastado aparecen las opciones Que es tipo de mapa Que es superficie básica para los grados lentos Que no juega muchos colores y no da tanto lag Y también tiene las labas Ahí están las cuevas Pollo Esto no Y la superficie normal Esto es el renderizado del mapa Que mientras menos renderizado es más rápido también El zoom Es más o menos lo mismo que el renderado Y este botoncito de aquí de iconos and indicators Son los iconos que están ahí Por ejemplo El icono que soy yo Tiene diferentes Este es por ejemplo el crosshair Que es una flechita Que no tiene nada que ver También está Arrow Una flecha Una flechita pixelada Y también está Y también está el minecraft Que es el El original de PC Es el que más me gusta También Esta no Es la cabeza de Steve El otro Se ve una cabecita como de Steve Ahí está La cabecita de Steve En blanco y negro Pero lo voy a dejar en un minecraft Ahí está Esa identitis Velocía level Es pero da lag Al activarse No sé Este de Joe Es para mostrar El personaje Creo No sé No sé No sé por qué no desaparece Otros Para mostrar Otros jugadores Mobs pacíficos Es para mostrar Los animales Que no Son hostiles Que no dañen Y este Hostile mobs Es para mostrar O no mostrar Los hostiles Y ese es Bueno Por ejemplo Si Si viene un creeper Y Y no te das cuenta Que viene por la espalda Puedes verlo en un mapa Creo que son los cofres Acá tengo cofres Voy a ver No se ven Aquí hay un mob No sé dónde Hay una cueva Por aquí abajo No sé No hay nada Bien Para afuera Qué más Voy a subir esto Un poco Tenlo en cuenta Listo Posición Esto es para La posición del mapa Bottom left Esta es La parte De arriba Crash ¿Por qué me Crasho? No Otra vez Entra en el mapa No sé si a ustedes Les voy a crashear O no Pero Eso Es más que nada Para escoger La posición Del mapa No voy a tocar esto Si hice es el tamaño Size Este de aquí Me gustan 30 Porque no estorba mucho Y se ve muy bien Opacidad Mientras más opacidad haya Menos Se ve Pero es bueno Tenerlo en poco Opacidad Así Y es más Más Transparente Se puede ver Un poco más Lo que esté atrás Ahí me gustan 50 Ahí está Este es el tamaño Del botón Bottom size Del botoncito No del mapa Y coordenadas visibles Se pueden ver también Y también para Marcar las coordenadas Y se puede hacer zoom O en el mapa O en el mapa O no Por ejemplo Aquí hay un mob ¿Dónde está? No sé Pero el cerdito 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 Se murió Cerdito 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 Murió Border style Es Ese bordecito café Que se ve No se ve muy bien Cerdito 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 Muy chillante. Simple. Windows F. Esto es para ponerlo en círculo o cuadrado. Y esto en el cuadradito. Ahí se pueden ver los cofres. Ahí se ve en el mapa. No. Lo voy a ver en círculo. Y... Y esto es para chequear actualizaciones. Y avanzado. La frecuencia de FPS. Mientras menos FPS es más rápido. Pero se ve muy raro. Y... Threads count. No sé qué es esto. Pero no lo voy a mover. Y eso es minimapmobinfo. Versión 1.1. Esa es... MADVMX Goldo. Minecraftforum.net Y ahí están los cofrecitos. Cofrecitos. Que son dos. Creo que se pueden ver los de acá también. No sé. Tal vez no se puede por el lucho. Solo los de la superficie. Pero el mod es muy bueno. Y lo recomiendo mucho. Y espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Y... Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.